Amor, voy a sacar el perro. Déjalo, saco yo. Ahora tus pisos brillan tanto que tu casa tiene luz propia. Descubrí el nuevo Glowcoat. Su fórmula mejorada con ceres y acrílicos de última generación le dan a tus pisos mucho más brillo y protección. Descubrí un brillo superior. Usá el nuevo Glowcoat. Probá también Glowcoat rojo nuevo en base económico.